Buenas y bienvenidos a un nuevo video de JohnMedia, espero que se encuentren súper bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un pequeño video de cómo generar un reporte de Visual Testing para poder comparar imágenes, realizar regressions visuales de un sitio web y poder ver si realmente se está viendo exactamente igual que como lo habíamos testeado anteriormente. Básicamente, si ustedes pueden ver este reporte por acá, tenemos un pequeño ejemplo de cómo podríamos testear Google teniendo una imagen base por acá y una imagen actual por acá. Si ustedes ven, podemos ver las diferencias. En este caso particular, la página de inicio de Google no sufrió ningún cambio porque es la misma siempre, prácticamente, a menos que cambie el arte del logo. Y, sin embargo, al realizar búsquedas, como claramente las búsquedas son dinámicas y a veces puede tener algún tipo de variación, como ustedes pueden ver, en esta tercera y cuarta búsqueda él tiene y sufre un cambio. De hecho, intercambian, si no me equivoco, las posiciones. Me da la impresión. Y, por ende, acá nos da un 9.37% de diferencia y podemos ver las diferencias marcadas en naranja. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver cómo funciona esto, cómo podemos lograrlo y básicamente vamos a utilizar Descafé, como lo hemos estado haciendo hasta el momento y vamos a utilizar una librería que nos facilita el trabajar con esta modalidad. Este sería el link de la misma. Yo se las voy a dejar en la descripción para que la puedan observar, la puedan trabajar. Y, básicamente, cómo funciona esto. Es una dependencia de Descafé, la cual se puede instalar de esta forma. Y, simplemente, hay que llamar la función takeSnapshots. TakeSnapshots y le pasan el testController, el cual hace referencia al browser siguiendo la metodología de Descafé. Como pueden ver, también tenemos el comando de takeSnapshotbase para tomar las imágenes base y, posteriormente, cuando ya tengamos imágenes base confiables y estandarizadas, podemos tomar las actuales. Cuando, después de un día, dos días o el tiempo de regressions continuo que ustedes tengan en su pipeline. Y, posteriormente, tenemos este comando por acá, el cual lo que hace es comparar la imagen base contra la actual y nos genera el reporte en un index.html, como este de acá, en el cual ustedes pueden definir el porcentaje de aceptación que ustedes quieren tener para definir si esto pasó o no pasó. En este caso, es de un 3%, como pueden verlo por acá. Si ustedes gustan definirlo al 1 o al 2, es totalmente aceptable y pueden manejarlo de la forma que ustedes gusten. Genial. Ya una vez visto esto, nada más podemos ver que también él tiene unas opciones extra, como, por ejemplo, si queremos sacar la página en vista full. Por ejemplo, esta tiene un scroll, ¿no? Que es el que esto por completo. O no, podemos manejar las dos opciones. Podemos setearle un readable name o un nombre que se pueda leer simplemente al folder donde se van a guardar los screenshots. Se puede setear un tiempo de espera para los snapshots. Entre otras cosas que pueden indagar acá en esta página que les voy a dejar en la descripción. Vamos a ver cómo funciona y cómo vamos a manejar este test. Nada más quería también avisarles que tengo este proyecto que estamos viendo a continuación. Subí un repositorio personal en bitbucket.org. Pueden clonarlo sin ningún problema. Si ustedes lo clonan, si ven, solamente tiene tres folders. Yo tengo cuatro. Es más, no lo tengo. Podemos hacer el ejemplo de una vez. Entonces, acá lo que hay que hacer es un npm install para que le instale las dependencias del caso. Y una vez que ya tengan las dependencias, pueden correr los scripts que vamos a ver a continuación. Si ustedes pueden ver, acá se genera una carpeta de NodeModules, la cual tiene todo lo que el proyecto necesita para correr. Y como sabe el proyecto qué es lo que necesitamos debido a las dependencias que tengo por acá. En este caso, Tazcafé y Tazcafé Blinkdiff. Genial. Entonces, vamos a proceder a ver rápidamente los tests que tengo aquí disponibles para ustedes y para que lo puedan visualizar un poco mejor. Acá en la carpeta de tests, tengo el test visualtesting.js, el cual tiene un feature name de snapshots. Este feature va a ir a la página de www.google.com. Genial. Y lo que vamos a hacer en este caso es tomar un snapshot, como lo decía la indicación de la librería. Y simplemente va a ir a Google. Entonces, voy a tratar de reproducirlo por acá. Va a tomar un snapshot de esto. Y, pues, lo va a guardar ya sea por imagen base, con el comando de take snapshot base o take snapshot actual, dependiendo del script que vayamos a correr. Ya lo vamos a ver más a profundidad. Una vez visto esto, posteriormente tenemos dos variaciones extra. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es venir acá y vamos a escribir la palabra John Doe. ¿Ok? La primera variación va a tomar el screenshot, pero sin full page. ¿Qué quiere decir esto? Solamente vamos a ver lo que se ve a partir de acá. Sin bajar del scroll ni nada por el estilo. Solamente se va a ver esto de acá. Sin embargo, en la variación número 2, o en el tercer test case, que se llama Google Testing After Search par 2, si ustedes ven, acá tengo el full page seteado en true. Por ende, debería sacarnos un screenshot largo, alto, por decirlo de alguna forma, más bien. Y este nos debería sacar el screenshot completo de esta página. ¿Ok? Genial. ¿Cómo corremos estos test? ¿Y cómo logramos la comparación? Y vamos a poner en práctica lo que dijimos anteriormente en la documentación de la librería. Simplemente tengo dos scripts en el package.json del testcafé project, en el cual tengo dos, testbase y testactual. ¿Qué hace este comando? Básicamente utilizamos la palabra testcafé, que es siempre la que necesitamos utilizar. En este caso tenemos Google Chrome como browser a utilizar. Podemos usar alguno u otro de la larga lista que nos ofrece testcafé. Y acá le seteamos la dirección donde está el test. Básicamente sería test, sería acá el folder test. Y lo que está abajo de ese folder, que sería el visualtesting.js. Posteriormente tenemos el comando de guión s, el cual es donde se van a guardar las imágenes que tomamos. En este caso yo le dije que en source, images, y él por defecto abre esta carpeta que se llama snapshots y guarda los screenshots, o más bien, sí, los screenshots en las diferentes carpetas según los seteemos. Genial. Entonces ya con esto seteado, simplemente aquí al final le agregamos el comando de take snapshot base para avisarle al programa que tome simplemente la base. Y posteriormente take snapshot actual. ¿Cómo corren ustedes este script? Simplemente vienen por acá. Y proceden a escribir en la consola del Visual Studio, como siempre, que está aquí abajito. Y luego se vienen para la terminal. Y escriben npm run y el nombre del script que ustedes gustan o quieren más bien correr. En este caso sería testbase para sacar las imágenes base. Una vez que ustedes corren ese comando, simplemente van a la raíz de su proyecto. En mi caso particular es este automation project. Y dentro de la ruta que le seteamos, que fue source images, se van a generar las diferentes carpetas con el nombre del test case que le seteamos. En este caso, como ustedes pueden ver, era google testing after search bar 1. En este otro caso era google testing. Si ustedes ven, toma las imágenes base que habíamos deseado. En ese momento google tenía esta apariencia y por eso no tienen el icono que tienen ahorita. Que es este google. Pero básicamente es el mismo. Si yo vuelvo a correr el comando, va a ir, toma un screenshot nuevo y lo guarda como base. Si ustedes ven, en la variación 1 toma un screenshot sin ser full page, sin tomar el alto completo de la pantalla, como pueden ver. Sin embargo, cuando lo tomo en full page, si lo hace así. De hecho, si ustedes lo ven por acá, llega hasta el puro final del viewport, por decirlo así, del browser. Y bueno, posteriormente lo que se hace es correr este otro comando, test actual, para tomar las imágenes actuales. Para poder hacer la comparación correspondiente. Si ustedes ven, yo ya hice ese proceso. Se tomaron las imágenes actuales. Y, este, ¿qué quedaría hacer para poder ver los resultados? Se los voy a enseñar y esto sí lo voy a correr, porque la verdad es que es un poquito más rápido y se puede hacer sin problemas, en realidad. Voy a quitar esto por acá. Y vamos a proceder a correr el comando para sacar el reporte, que es este que tengo yo por acá guardado. Permítanme explicárselos. Simplemente, este es npx. Esta es la palabra clave que vamos a utilizar. En lugar de npm, va a ser npx. Y por acá vamos a correr el comando de testcafé, blingdiff, que es el nombre de la librería. Este no va a cambiar nunca. Estos dos keywords no van a cambiar. Y acá vamos a detectar los paths o las rutas, donde tenemos, primero que todo, los screenshots. Tanto bases como actuales. Y, posteriormente, donde queremos guardar los reportes. En este caso, yo quiero que me lo guarde en, este, vamos a ver, por acá, en reportes y en Google. Ya aquí le seteamos la ruta. Y él va a proceder a guardármelos ahí. Luego con la palabra o keyword compare. Permítanme un segundo que se me abrió aquí el visual, digo, perdón, el Photoshop. Luego con la palabra compare va a comparar las imágenes base contra las actuales. Y, posteriormente, como les decía, seteamos el porcentaje de aceptación de las mismas. Vamos a correr el comandillo. Y vamos a ver los resultados. Nuevamente, rápidamente. Como pueden ver, ya en reportes y Google, se genera un reporte automatizado de las diferencias que vamos a encontrar en el mismo. Y tenemos dos formas de verlo. Con OpenDif, que se marca en anaranjado las diferencias. O bien, podemos usar el botón de compare para verlas y analizarlas y, posteriormente, reportarlas. Acá no había ninguna diferencia, como pueden ver. Y acá, si había diferencia, y creo que es altamente basada en este contenido. Y, por ende, se mueve hacia abajo y, por eso, se puede ver muchas diferencias en esta parte del sitio. Pero sí, gente, de verdad que es una herramienta muy útil. Puede ser bastante estable si logran estabilizar las imágenes al momento de tomarlas. Y, simplemente, quería compartirles este pedacito de conocimiento para que sepan cómo utilizar la herramienta. Y cómo pueden aplicarla en sus proyectos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente pura vida.